Música Arrancamos, voy a hacer una pesquita, miren por allá está la fragata, la cortita, hace mucho mucho que no vengo, la escollera cortita, la primera escollera entrando a la sur, del lado de afuera, del lado de la playa, el estado del mar, está hermoso, está espectacular, le vamos a fondear, voy a buscar burriqueta, vamos a ver si puedo encontrar alguna burri para mostrarles, brazoladas de 70 centímetros estoy usando, de 60-70, un plomo de 60 gramos, le voy a poner bollita, si veo que no me funciona le voy a sacar la boya esa, estoy con un anzuelo 5, vamos a encarnar con camarón y vamos a buscar allá, aquella rompiente o de este lado a esta rompiente de acá, voy a usar langostino chiquito pelado o camarón, le voy a poner el langostino acá y camarón, voy a ponerle uno entero, chiquito, y lo vamos a atar con hilo de atar carnal, ahí lo ponemos y lo vamos a dejar ahí, y ahora lo vamos a matar, no sé si se ve ahí, a ver, a ver, ahí vamos, primer tirito y ahí viene, ahí está, se enojó, bueno, esto es un peje, vamos a ver si encontramos las burrias, bueno, primer tirito nomás, 30 segundos en el agua, y ahí está, peje rey, ahí vamos, bueno, estoy tirando ahí abajo, acá, acá adelante, unos 10 metros, ahí estoy teniendo pique de nuevo, a ver, fondeando, esto es una pesca de espera, caña en mano, cuando siento el pique, caneo hacia arriba para clavar el pescado, tuve tres piquecitos, capaz que me robaron ahí, ahí está toqueteando de nuevo, ahí está toqueteando de nuevo, ahí, ahí está, a ver, me parece que lo perdí, me aceleré, a ver si me aceleré, a ver si viene, no, viene, 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 ahí está, ahí está, arriba ese peje, ahí vamos, bueno, esperar, sentir el pique, cañar hacia arriba, clavar el pescadito, ahí está, vamos, no están las burris, capaz que más tarde, le tiro más lejos para buscar las burris, pero ahora, vamos a jugar un ratito con los peques, ahí vamos, ahí vamos, acabo de tirar, ahí está, espectacular, acabo de tirar, arriba ese peje, ahí vamos, bueno, tres alilos, tiqui, 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 tres tiros, tres pescados, tres menos, les voy a contar, son panzoncitos, los pejerreyes que hay, ahora después les voy a mostrar, les voy a mostrar las diferencias, los tres que saqué hasta ahora son tres pejerreyes panzones, son chiquitos, por eso no están con la panza bien ancha, pero son, es otro, otro pejerrey, un pejerrey panzón, a ver, ahí vamos con otro, ahí seguimos, seguimos, ahí venimos, otro tiro, cuarto tiro, cuatro pescados, ahí va, bueno, espectacular, este ya es escardón, este ya tiene otra, diferente la escama, después les voy a mostrar las diferencias, no les conté, viento noroeste, de atrás, de tierra, está un poquito sucio el agua, está bajando, estamos yendo hacia la mínima, ahí me está picando, ahí me está picando, un poquito sucio acá el agua, y yendo hacia la mínima, estoy teniendo unos piquecitos, a ver si lo clavo, me levantó el plomo, pero, me comió, me picó, me picó, me picó, no lo clavé, ahí me volvió a picar, ahí me volvió a picar, a ver, no, no lo agarré, me lleva un poquito la ola, tiene un poquito de fuerza, me está picoteando, están acá cerquita, cerquita de la piedra, ahí me está picoteando, a ver, mucho pique chiquitito, me pica fuerte, ahí me está picoteando, mucho pique chiquitito, bueno, venía, pensé que no venía, estaba ahí, era chiquito, él lo vamos a guardar para lenguado, ahí está, bueno, cinco tiros, cinco pescaditos, tremendo, vamos, a ver, a ver, ahí vamos, ahí vamos, seguimos, seguimos, ahí está, bueno, ahí vamos, ay, se me soltó, lo traía, hasta ahí se me soltó, bueno, a ver, ahí vamos, ahí vamos con otro, ahí está, ahí está, ahí vamos, ahí está, otro peje más, ahí vamos, vamos, tiro completo, voy a tirar, ahí adelante, vamos a ver cuánto tarda en picar, ya me pico, ya me pico, acabo de caer, a ver si vuelve a picar, lo voy a cañar, ah, está picando, está picando, está picando, es chiquito, bueno, me hizo dos piques, chiquitos, ay, le arre el pique, me parece, a ver, si, le arre, ahí me hizo un pique más fuerte, pero le arre, vamos a dejar un cachito, no sé si les conté, esto es una pesca de fondo, estoy fondeando el plomo, fondeando la línea, y esperando que me pique, así que es una pesca más de esperar, que otra cosa, a ver, ahí vamos, ahí vamos con otro, ahí va, arriba ese pique, ahí estamos, seguimos, está lleno de pique, lleno, a ver, a ver, ahí vamos, ahí está, ahí seguimos, es tirar y pique, tirar y pique, tirar y pique, tirar y pique, es impresionante, todos los tiros con pique, todos, ahí vamos, ahí vamos, ahí se viene otro más, bueno, todos los tiros, es impresionante, ahí vamos, qué manera de pescar, qué manera de pescar, hacía rato que no pescaba tanto pesca de fondo, ahí vamos con otro, me empezó a chiflar el rin, no, se me soltó, venía y se me soltó, nada en picar, impresionante, no tarda absolutamente nada en picar, tremenda pesca gente, ya esto ya va a ser pescón, a ver, a ver, ahí vamos, vamos con algo un poco más grande, me parece, a ver si no se me fue, no, ahí viene, ahí viene, a ver qué viene, me parece que un aburri, parece que viene una aburri que está, a ver, sí, hubo una aburri que tinga, la que venimos a buscar, para el video, ahí está, ahí está la aburri, bueno, esto vine a buscar, los pejes estaban a full, pero vine a buscar la aburri, vamos a ver si las podemos encontrar, vamos con otro peje, ahí está, es un chiquito, me está costando clavarlo, se achicó el tamaño, me estaba costando clavarlo, estaba teniendo mucho pique errado, bueno, ahí vamos con otro, están de flote, pero son los chiquititos, ¿ves cómo se pinchan y saltan? ellos están de flote, no es tan chiquitito, no, está lindo este, bueno, arriba ese peje, otro peje más, ahí vamos, está bajando mucho el agua, cada vez está bajando más, a ver, a ver, ahí vamos, ahí vamos, ahí está, lindo, lindo peje, lindo peje, bueno, se trago este, este está lindo, vamos, a ver, a ver, me voy a acercar, así no lo golpeo contra la piedra, se me salen, a ver, ahí vamos, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, son chiquitos, me está costando mucho clavarlos, mucho pique, pero son de este tamaño, para lenguado, me lo voy a ir guardando para lenguado, ahí vamos, a ver, a ver, a ver, a ver la ola, que no, que no, que no, que sí, que sí, que sí, que se me salteó de nuevo, nada, bueno, a ver, a ver, ahí viene Dani, apareció Dani, arriba una burriquetita, ese no era lo que no estaba fregando, ese pica diferente, miren lo que acabo de sacar, la tortota, tremendo cangrejo, de los grandes grandes, bueno, les voy a enseñar como manipularlos, de atrás de las dos pinzas, lo agarran, tienen que hacer fuerza hacia adelante, tener mucho cuidado con las pinzas, que si les llegan a agarrar los dedos, van a pasar un mal rato, ese se quedó enganchadito de acá, ahí está, lo agarran de atrás, para manipularlo así, le ponen los dos dedos atrás de las pinzas, y le empujan la pinza para adelante, a ver, a ver, a ver, ahí viene Dani con otro, es tan imposible, ahí está, arriba ese pg, ahí me está picando a mí, ahí me está picando, me está picando, a ver si lo puedo clavar, a ver si lo agarré, creo que no, creo que no, a ver si, si, viene, 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 viene ahí abajo, a ver si lo puedo levantar, ahí está, hasta que lo pude levantar, hasta que lo pude levantar, ahí está, y ahí está yo, ahí está, me estaba llevando la línea, la ola, y lo agarré en el aire, arriba ese pg, por ahí abajo, ahí vamos, lindo este, a ver, ahí vamos, ahí está, me viene la ola, me viene la ola, me lo lleva, quedó, 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 ahí vamos, ahí seguimos, bueno, ahí está, pensé que la ola me lo llevaba, panzóncito, miren, cama chica, ahora después se los voy a firmar bien, a ver, ahí viene Dani, a dónde, está lindo, está lindo, está lindo, pensé que era gigantón, bien, bien, a ver, a ver qué viene, ahí vamos, a ver, un pezco, un pezco, lindo, 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 si, 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 este es más lindo, este es el jardóncito, ahí vamos, vamos, me voy a poner a hacer mate, una burri parece que apareció, ahí está, burriquetín, estamos, prometí burriquetas para el video, ahí va, otra más, vamos, ahí estoy, creo que una burri, rico fuerte, a ver, o un pezco, a ver, una burri, una burri, y aparecieron, ahora, si, y vas a burri, ahí está, ahí apareció otro burri, bueno, ya hice una linda pesquita de peje, ahora se viene la burri, bueno, salieron unos mates, ahí te lo vi, pero me quedó botillo, ¿por qué no me dijo? mientras que tomaba unos mates, ahí se clavó un pescadito, ahí está, arriba ese pescadito, a ver, a ver, a ver, si viene, creo que se viene, ahí vamos, ahí se viene otro pescadito, ahí está, arriba ese pescadito, ahí estamos, otro pescadito más, ahí estamos, ahí estamos, bueno, la pesquita que metí, peje reyes, les voy a mostrar la diferencia, estos son panzones, este es un panzón, escama chiquitita, arriba, no sé si lo ven, son panzones chiquititos, por eso no les ven la diferencia, pero tienen una panza más curvada abajo, este es otro panzón, no sé si ven, y ahí les voy a mostrar un escardón, esto es un escardón, esto tiene escama más grande, no sé si ven las escamas, la diferencia, miren, voy a poner escama con escama, estas son chiquititas, y estas son grandes, esto es un escardón, y esto es un panzón, bueno, salieron muchísimos de estos panzoncitos hoy, todos estos son panzoncitos, son todos escamas chicas, bueno, la pescona, linda pesca, un rato vine por las burris, dos solas llegué a agarrar, y las demás, todo pejerrello, bueno, la cortita volví, un día volví, y pescaditos salieron, ahí viene Dani, vamos, viene otro, vamos, arriba ese peje, ahí está, a ver, a ver, ahí vamos, ahí vamos con otro, ahí está, ahí se viene, arriba ese peje, ahí está, nos vemos, ahí vamos, otro panzón, otro panzoncito, ahí está, otro panzoncito, está más chica, bueno, se vino el pique, ahí va Dani con otro, bien, 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 cayendo nomás el sol por allá atrás, viento noreste rotó, no tenemos medio cruzadito el viento, y ahí se viene Dani con un pique, ahí estoy teniendo pique yo, a ver, ahí estoy teniendo pique yo, ahí va, arriba ese peje, ahí estoy teniendo yo, a ver, a ver si lo puedo agarrar, me hizo tres piquecitos, me hizo tres piquecitos, no me siguió picando, a ver, ahí vamos, la había errado, venía sacando, y arriba ese peje, ahí estamos, ahí va Dani con otro, tan, apareció cayendo el sol nomás, y aparecieron, ahí está, ahí vamos, ahí está, arriba ese peje, ahí estamos, bueno, a full, arrancaron ahora la tarde, a toda máquina, espectacular, ahí va Dani, arriba ese peje, que le pegue, a ver, a ver, ahí vamos, lindo, arriba me agarró, mirá el gordote, esa, vamos, gordo, este lindo, ahí, más cerquita, bueno, buscándolo, este es panzón, 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 ya le está formando la panza a este, ahí vamos, ahí vamos con otro, ahí estamos, ahí vamos, arriba ese peje, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí vamos, ahí vamos, mirá ese peje, está enojadísimo, me quedé de una pierna ahí, ahí está, horrível ese peje, ahí vamos, está lleno de panzón, a ver, ahí viene Dani con un peje, un peje y un aburri, me parece, un peje y un aburri, vamos, arriba, 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 ese doble, riqueta, con peje, ahí viene Dani, arriba, ese peje, ahí vamos, ahí estamos, ahí está otro, otro más, panzoncitos azul, pejerreyes panzones, miren, escamita chica, ahí viene Dani, estoy teniendo un piquecito yo también, no quiero desatenderlo, ahí viene Dani, bueno, impresionante la pesca, cayendo el sol, ahí salimos, mirá, 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 ese doble, a ver, a ver, se viene Dani, me parece con una burri, que está, ahí viene, 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 cayendo el sol, ahí tuve un pique, ahí tuve un pique, ah, alerré, un cangrejo, cangrejazo, y con otro doblete ahí está ahí vamos con otra para despedirme pescón con Dani cayendo por allá atrás del sol no nos queremos ir, estamos desaforados tremenda cantidad de pique cayendo nomás la tarde un pique atrás de otro espectacular, que manera de pescar hoy bueno, a un muchacho le vendí unos pesquerreyes me compró y me quedaron unos cuantos ahí después les voy a filmar Dani viene ya, también viene tremendo espectacular, gente pescón en la escollera cortita volví, un día volví a la cortita y tremenda pesca ahí está, ahí vamos hablando mientras que le iba relatando ahí viene, ahí se viene un día volví a la cortita y metí pesconazo otra vez venía un doblete y se me cayó uno el de abajo era para despedirme ahí se me cayó este también se me cayó uno allá abajo miren, lindo este es panzón o escardón a ver, vamos a ver este es panzóncito se llenó de panzones ya se fue el sol por allá bueno me voy a despedir no nos queremos ir la verdad tremenda tarde de pique ay, le arre el pique ahí estaba picoteando nos vamos a tener que ir pero no nos queremos ir último tiro nos vamos a despedir con este vamos al pocito el pocito ahí está ahí caímos los dos en el pocito ahí vamos bueno gracias por mirar los videitos como siempre les digo nos vemos en un siguiente video si te gustó deja me gusta deja un comentario suscríbete al canal compartí con tus amigos camarón cortado chiquitito la línea mía la de vuelo ahora fondeada esa es la que estuve utilizando anzuelo 606 de pejerrey tremenda pesca burriquetas y pejerreyes es collera cortita estuvo explotada ahí me está picando ahí me está picando a ver, a ver, a ver a ver se viene el último para despedirme se viene el último para despedirme uy, uy, uy me picó no me ve se viene el último para despedirme a ver ahí agarró Dani agarró Dani ay, a mí me picó y no lo pude agarrar a ver se viene Dani uy, otra vez me hizo montones de piquecitos ¿se han enganchado? una burri Dani para despedirse ahí está a mí me tuve como 4 o 5 piques no lo clavé no lo pude clavar me jodió me jodió me quedé muy cerca voy a hacer un tirito más a ver si lo puedo agarrar para despedirme a ver cómo estaba de carnada en el medio en el medio y en la de abajo me comió bueno, ahora sí nos vamos a despedir con este tiro saque o no saque me voy a despedir ahí estamos acabo de tirar esperando ese último pique para despedirme tremenda cantidad de pique ahí cuando cayó la tarde cuando llegué también era un tiro atrás de otro después se cortó un rato cada tanto salcaba uno sacaba uno y ahora lo último fue espectacular la cantidad de pique a ver a ver, a ver no me picó no me picó más ahí me picó ahí me picó ahí me picó ahí me picó no lo agarré ahí está ahí está para despedirme ahí está ahí está ese peje para despedirme arriba ese peje ahí vamos ahí está bueno gente tremenda pesca panzones aparecieron los panzoncitos no son los panzones gigantes pero aparecieron los panzoncitos mar del plata pesca de pejerrey y panzón a pura máquina bueno algunos de los peces que sacamos tremenda pesca espectacular vendí más de 15 pejes le vendí a un hombre que tenía ganas de comer peje así que se los vendí burriquetas por allá y pejerreyes panzones los panzones miren lo que pejerreyes panzones escama chica a pura máquina estuvimos a tope ahí tengo pique ahí tengo pique ahí tuve pique a ver si quedó me parece que no quedó sí, sí, sí sigue picando sigue picando a ver me levantó el plomo no quedó está picando chiquitito ahí está ahí quedó ahí está bueno uno más ojo saltó saltó se quería ir bueno ahí vamos nos vemos no te olvides de dejarle me gusta a los videos si le dejas me gusta eso hace que youtube me siga compartiendo que más gente siga conociendo el canal me ayudas un montón no cuesta nada es darle un clic a la manito para arriba que está al bajo de los videos así que bueno si te copas me ayudas un montón y no cuesta nada gracias chau se va a escuchar de la otra playa anto anto la gente se tiene que suscribir al canal que tienen que hacer suscribirte al canal como suscribirte al canal morre